¡Suscríbete al canal! 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 Todos quieren ser campeón No me importa lo que digan Lo que digan no de más Yo te sigo a todas partes Si meten a luz ustedes festejen a la cámara No la hayan, no la hayan A los que miren no se olviden de suscribirse Convencen que es gratis Suscríbanse Dale Rosa Dale Luca Gol Bien Luca, bien, tranquilo Que todo puede pasar, es fútbol Es fútbol, tranquilo Todo puede pasar hoy Hoy está todo válido Que más actitud tenga El que más huevo ponga Es fútbol Nos pasa siempre James en el piso Así que bueno 1 a 0 va La final está prácticamente 1 a 0 Pero con mucha expectativa Porque Alberti La peleó todo el torneo Obviamente Para llegar a la final Y pelearla así Estamos todos Contentos El arquero no me acuerdo Si era también para la 2011 Cataza Pero son re buena onda Ah, con el arquero Yo me quedé hablando ¿Fue? Con la mamá Pará, pará Me estoy acordando Me estoy acordando En su club Hay un nene Que tuvo un accidente Jugando a la pelota Ah, ahora me acordé Luquita Sí, sí ¿Cómo es que se llama? Luquita Me estaba acordando Porque Nos habíamos Sentado a hablar Con la mamá Del arquero 2010 Con Mateo Con el que va allá El 1 Eh Miren, 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 miren Miren ¡Oh! Bueno Acá A uno de los nenes Increíble lo que pasó Jugando un partido Este año fue Se golpeó Se golpeó mal Y No sé cómo fue Si se le hizo un derrame En el cerebro No, no saben Gente Re triste Lauti Y hoy en día No puede volver a jugar Me da una pena La madre era Re buena onda No me acuerdo Cuál es la mamá Pero Después la voy a ir a saludar ¿Micaela? ¿Micaela? ¿Y? Lauti está sin jugar, ¿no? Él está sin jugar ¿Era? Ah, bueno Acá me dicen los chicos Que volvió a jugar Pero bueno Pobre Silo No saben Re fea la historia Así que Lauti Cuando veas esto Si lo ves Espero que te recuperes pronto Y puedas disfrutar del fútbol Leonardo Vamos, vamos a ver Obvio que no quiero que entre Pero bueno El fútbol Tampoco me gusta que pierdan los demás Parezco una boluda En serio Me pone triste Que algunos chicos pierdan Me feo Uy, me tiraron la mochila de la mierda Así que Sepan que Que me pone triste también Más en un día así Que se está peleando un montón Es un año de mucho esfuerzo De parte de los dos clubes Todos trabajando Entrenando Así que Es triste para el que pierda Pero bueno Lo importante es estar acá O sea Entramos todos a la copa de campeones Porque los dos estamos adentro Así que Lo importante es donde estamos Chicos, siempre Pero bueno Los dos clubes se lo merecen Lo que más me copa De este partido Es que lo dirija Marquitos Miren Dirige Marco Y yo Te quiero tanto Te quiero tan A todo Pero Ustedes saben Qué maldita Vamos, vamos Tenemos un equipo De profes Estupendos Calentones Futboleros Son No llego Román No llego Román Me estoy muriendo de calor Te cago de calor Le saqué una fotona A los Dos mil diez De 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 Albert Y súper linda Súper linda Aparte son buena onda Eso es lo más importante ¿Vos sos la que graba Los cuarenta minutos De Ateneo? Yo voy arriba Cuando oí pedales ¡Uuuh! Lloró, lloró, lloró Tranquilo, pola El tranquilo El mío Se escucha En todos los partidos ¡Ay! Corner para Ateneo Corner para Ateneo ¿Quién lo hace? Se lo hace James A ver Y a ver quién se mete ¿Quién lo hará? ¿Lo harán? ¿No lo harán? Muestra, nuestro Lateral Está para Relatar los partidos Pero muy bien No me sale Me faltan palabras Futboleras Tipo Diferenciar Una chilena De otras cosas Hija de puta Bueno Gente No se puede saber Todo Le pido perdón A la 2013 No la grabé Porque fui a comer Si no No había comido Nada Hoy O sea Desayuné y me vine Porque vine a ver 2015 Que también grabé 2015 2008 Y ahora 2010 Alguna que otra Seguro que no grabé Puede ser la 2009 Me la pidieron Igual Me la pidieron Tendría que grabarla Cuando la piden Hay que grabarla Pero Tengo miedo Tengo miedo Que no me rinda El celu Hoy No sé por qué Nuestra, nuestra, nuestra 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 Transmisión Del partido Y Qué sé yo Hay un montón De cosas Que puedan ver Errores Muchas veces El profe Anto Nos pide Siempre me pide Que me grave Porque Le gusta ver Casi Casi gol De De Santi Que era de Taquito O Viva Yo No sé Yo vi algo Yo vi algo Espero poder hacer Un ring Con muchos goles Pero bueno Para el que sea Igual Para el que sea Tendría que Que ponerme Las piletas Tranquilo Se cayeron Antes de que saque Pobrecito Se están remarcando Los dos quieren ser campeón ¿Entienden? Para ser campeón Hoy hay que ganar Vamos, vamos a tener Y aparte de que no es fácil Grabar todo Gente O sea Le pongo mucho Mucha onda Me gusta igual Pero Los 40 minutos Yo digo Espero que la gente No lo aburra El partido El partido está interesante 1 a 0 Hasta ahora Remates al arco Para mí Hubo más de hace Pero tuvieron dos oportunidades De gol muy linda Alverde Así que Nooo Ese gusta Bueno Me gusta Quedaron dos jugadores Quedaron dos jugadores del piso Sí Sí, era el que estaba sacando el córner El 4S De Pechera a Verde Ven Ahí no había ningún defensor Entonces Después Está bueno verlo Y qué corregir Y no entró Porque le pegó mal Porque si no entraba 1 a 0 todavía Casi que hacen el 1 a 1 Pero bueno No, no salió Le están poniendo Le están metiendo Le están metiendo Eso no tienen que hacer Festejar Cuando ponen amarilla Está mal Gente A mí no me da Para festejar Las amarillas Las rojas Porque Son chicos Me gusta El club Porque grabé De aquel lado Grabé bien Grabé acá Y se ve lindo Aparte La cancha Como que está No sé si es más chica Pero Está linda La cancha Por lo menos Para grabar Si estaría arriba Sería ideal Pero bueno Así es Hinchado el pinchar Ganen o pierdan Siempre Siempre Calienten a los chicos Que es lindo Cada vez te quiero Más A ti Mi buen amigo No, sí, sí Esa puntada Que te quiere El campeón Las de Ateneo Tienen Unas fotos En la boca Ninguno canta Vamos gente Yo extraño A la garra Amigo Yo extraño A la gente De la 2006 Que esas tenían Aguante De verdad ¿Cómo gritaba Cacho? ¿Cómo te extraño Cacho? No sé Si vos mirás Esto Cacho Pero Los extraño Guille Todos Todos Qué banda De padres Pero alentadora La 2006 Con la 2006 Acá tuvimos un partidazo Contra los estudios A puro aliento No, no Por favor Fue el mejor torneo De verano Que viví en mi vida Creo que fue torneo De verano Sí Contra los estudios Y salimos Segundos Porque O sea Salimos segundos Nos ganaron ellos Por una categoría Igual No fue por nada Porque era Por jornada Vieron que Se cuentan Creo que son 14 puntos De jornada Y terminó ahí Pero peleada Una tenía que ganar Y no la ganamos Una bronca Pero fue partidazo Partidazo no Jornada En general La jornada Fue buenísima Me acuerdo Toda esa tribuna Enfrente Estaba rebalzada De gente Rebalzada Yo siempre subo Los videos Fue el El campeonato Eso Creo que fue Torneo de verano Muy bueno Muy bueno La verdad Seguimos Uno Uno Ya me tiraron La botella Y la visera Quiero que se corte Quedan dos minutos Pasan Pasa nada No pasa nada Jame No te quedes En el piso No nos van a Nuestra penal Te quiero Jame Vos sabés Pero Seguila Boludo Por ahora Vamos 1 a 0 Gol de Lucas Vamos a cortar Falta Un minuto Un minuto Falta Un minuto Un minuto ¡Muchas gracias! 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 Así que vamos 2-0, gana Teneo, así que a ver si se miran los partidos y dejen de preguntar en los comentarios, hay que mirar. Ah, es importante, imagínense que está toda la jornada ahí. Entrevisté al arquero de la 2007 de ellos, muy bueno, oh, Luca, qué pedazo de cuerpo, por Dios. Es un niño bueno igual, Luca. Lo acabo, Pedro Marcos. Mateo de 2011. Es como que ahora está más desordenado el partido. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Hola. Piñetazo de arquero. ¡Atrás! Falta, falta. Vale, Pola. Que la mano del narizón Toda la vuelta vamos a dar ten y ven Canta conmigo que un amigo vas a encontrar Que la mano del narizón Toda la vuelta vamos a dar ten y ven Ay, me pongo nerviosa y le hago cualquier cosa, perdón Che, ¿cómo quedará? Yo estaba pensando recién Avanzar un poco el video, tipo O sea, de subirlo a YouTube Y ir avanzándolo hasta el momento de los goles Como que vaya más rapidito, pero no sé Es como que mi voz va a salir Algo así, ¿entienden? Aparte hay algunos que lo ven, lo ven todo Y ese sabor Parecido Lo importante es que estén acá, chicos Que dieron todo Y además que entraban a la Copa de Campeones Alberti Alberti ha tenido Están todos juntos Están todos juntos Me van a matar, boludo Me van a matar Perdón, eh, me lo pidieron Para el bebé Me lo pidieron para el bebé Espero que no se enojen conmigo Ya estoy roja Hasta ahora los goles No me acuerdo cómo fueron Gol de Lucas Y... ¿Qué más metió gol? No me puedo correr Ay, espero que no me hayan mirado Con cara de odio Cuando saqué los globos para el bebé Corner para Alberti Esa cuatro era buena Me acuerdo que jugaba bien Estudios Creo que en el otro partido Fue uno de los más destacados Y el arquero también es bueno Arquero Quedan diez minutos Así que todavía hay chances Ay, por Dios Este juez no... No permite nada Que no... No puede hacer, ¿no? Tipo, recién escucharon Que gritaron eso En la liga no lo permite Tipo, ningún tipo de reclamo Algo así No sé cómo es Nunca leí bien las cosas Y... Vieron cómo miró cuando... Cuando gritaron Él... Pegó por la falta de eso ¡Ah, Romano! ... ¡Ah, Romano! hay que hacerle conjunto a los 2010 al menos este año no entiendo por qué Toto no lo tiene si Toto lo tenía, creo, ¿no? puede ser más viejito salió Mateo ¡vamos, Mate! presita salió Mateo del arquero de Bello sobrevijo una cara de triste faltan ocho minutos ahora así que bueno la vuelta y eso lo voy a subir a Instagram si, dame ¿no? vaya, dame ocho minutos por ahí Mateo está triste por ahí uno tres uno Riley por favor nada ā ¡Aquí! Siete minutos faltan. ¡Hola! Despejaste un montón, Pola, hoy, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Pérecito el 4 Va, en realidad se mueve Ven que en el short se ve bien Pérecito el 4 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 minutos es un ring de todas las veces que la tajó el bola que las espejo que la saco voy a ver si armo eso nunca le hice a un arquero eso un minuto 11 de este, eran 3 minutos que quedaban no creo que los tire 3 más el juez adicionó 3 más pero yo como muy tonta no tenía memoria y borré todo lo de Marmol King porque ocupa muchísimo ocupan 2 gigas, 3 gigas de algunos partidos así que borré todo lo que tenía y seguí grabando ya a punto de terminar ya sale campeón Ateneo 2010 como categoría Alberdi subcampeón así que felicidades a los chicos de Alberdi no se olviden lo importante que es llegar hasta acá y que además que ya están en la Copa Campeones hay que disfrutar qué buena marca limpió libre bien sin matar a nadie bueno no me faltó mucho el partido hubo un remate del arquero de ellos bueno así que bueno nada ya está por terminar esto salieron hasta la última bien muy digno muy digno 2 a 0 entiendes muy digno pelearon mucho y bueno por eso el resultado no es mal resultado un 2 a 0 es muy positivo ya mira mira qué lindo que es el polaquito yo estaba en otra yo estaba en otra y dale y dale uy yo estoy filmando cualquier cosa perdón yo estaba esperando ahí un tiro de esquina nada que ver a veces ha tenido campeón 2010 felicidades para todos buen partido